Pero que no es llegar, es escape nuevo despliegue, que hay un Garry al lado, señores, que no sirve de nada lo que estáis haciendo. Que no, esto no es mata-mata, esto es un punto, tres puntos defiendo, y ya está, así es el juego. Ya, ya, es que no se calla ahí en el sur, deben regalar algo. Bueno, lo intentamos o qué, le tiro unos somitos. A ver. Pues no puedo, tengo hasta dentro de dos minutos y no puedo quitarlo, pues nada, déjalo por ahí, no te preocupes. He salido y literalmente se me ha quedado el juego. Lutz, veo disparas de Lutz por allá. Tengo gente a mi derecha. Ese muerto ya, madre mía, vaya alfombra. Aquí a la derecha tengo uno, eh. Los mapas. Marco tanque, není. Suelto suplais. Minion, dice el villar, dice minions, mirad los mapas. Oli. Aquí hay gente, eh. Para mí. Vale, he muerto. Bastante. Vale. Mira, están tirando humo allá. Eh… Yo voy a encontrarme a uno nada más llegar, ya verás. Tengo delante, pero es que estoy… ¡Oh! ¿Eso ha sido vuestro? ¡Cascaso, cascaso! ¿Qué dices? Jajajaja. 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 O sea, estoy en buen sitio. Playa Utah o Carl? Eh, Utah. Amerillano. Hay gente al final de… Bueno, hay gente en todos lados, ¿vale? Bueno, más adelante. Ahí os pongo el OPI y suerte. Ah, Texas… Ojo por aquí. Voy a intentar poner ese Gary, si no han quitado los sumis. ¡Baneo, baneo! ¡Baneo, baneo! ¡Baneo, baneo! ¡Hala, qué tiro, tú! ¡Que sí, compañero! Hay que quitarse lo de la U, eh. Sí, sí. Vaya guarrazo, no es mentira. MG encima, encima de la esa, creo. Vale, intento disparar. No, no, no está abajo. Está por aquí. Ahí, ahí. No da tiempo, no da tiempo, no da tiempo. MG marca GIF. Ahí se va, gente. Hay gente arriba, delantera. Hay gente encima de la antena también. No, no le di. Me voy a mover el OPI. No se puede colocar aquí. Ah, y hay que esperar 26 segundos. Pues nada. ¡Hala! ¿Desde dónde? ¿Desde dónde, tú? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, me he enterado y todo, ¿sabes? Al final nos encontramos todos aquí en los arbustos. Haciendo cursing. Cuidado con la V. Digo con la V. Uf. Una me está por aquí. Cuando os queda. Este OPI os va a encantar. Es libre, ¿eh? Si morís, si queréis enviar al aire. Si morís, si queréis enviar al aire. Si morís, salís en el aire. Da igual la que sea. Recibido. OPI. OPI. Libre de libre uso. Como si queréis salir todos en el aire. Vale. ¿Estás ya? Llegando al búnker. Posiblemente vamos a poner una satchel en el búnker. Caja, afuera. Hay un tanque ahí. Ya, pero un tanque no llegó. ¡Holo! La MG por la derecha, muchacho. Ok. Cuidado que había una MG… ¡Uy, chico! La satchel… Huele a baneo. Y esa… ¿Ese MP40 desde dónde? ¡Holo, holo, holo! Que me está redando… No encuentro la MP40. La marca exacta me dio, ¿no? Voy a matar a otro LFM. Ahí va. ¿Qué haces ahí guiando porros? No, me curé yo antes. ¡Oh, Dios! ¿Qué disparan? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! En otros tiempos tuviera yo un tío en la cabeza. Claro, también. Ya podés. Dale a la B, dale a la B, que cura. Va a ser cuatro, vuelve HQ, marca Jig. Me voy a alejar de ti. ¡Olé! ¡Pos! ¡La vi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Olé, olá, tú, tú, tú! Como salgáis en los pies, ponéis ciegos, ¿eh? ¡Olé! ¡Ojo, ojo! Cuidado el bomb bien ran. ¡Ojo, ojo! ¡Adiós! Cuidado el bomb bien ran de Villar, ¿eh? No, ya. Ya, es muerto. Cuidado, eh. No te metas, que me baneáis todos. Va a limpiar más. Luego pide perdón, hombre. Te quito el baneo. Perdón, hombre. Por culo, baneame. ¡Olé! ¡Eres una mina, tío! ¡Me he comido una mina! ¡Uy, cuántas piernas! Sí. Aprovecháis metero. Aprovecháis metero. Aprovecháis metero. No, es que está de frente. ¡Dos opis fuera! ¡Chavales! ¡Dos opis fuera! ¡Dos opis fuera! Tiro a granadas por la derecha. Vale, lleva tiro, pero es que no tengo más. El Panzer IV lleva un tiro. A ver si he podido removerlo. Muy buena. Hay una MG. ¡Pero para de cruzar por donde disparo con la MG! ¿Dónde? 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 ¡Hala! ¡Hala tú! Sale Panzer IV desde la HQ. ¡Hala tú! Ha llegado Yonemir y me dice... ¡Testro! ¡Las llevas ya tres TKs, eh! Pues tú eres... Tú eres la T, guiño, guiño. Guiño, guiño. Se corre Floyd. Ese tanque de la izquierda es enemigo, ¿verdad? Los movimientos de los personajes ahora parece que tienen algo, tío. En plan de... De que le falle un veneno. Ya no hay tanque. Ya está. Se acabó. Esto se acabó. Si pongo una mina aquí y le pego un tiro, ¿cuenta cómo te ca? Eh, sí. Blade, ven pa' aquí. No. Creo gente por ahí viniendo. Se han tirado. Son muy bonicos cuando se tiran al suelo en mitad de una llanura, tío. Como mínimo útil. Una pregunta. Eh... ¿Saben cuándo va a volver a haber evento de Arma 3? O entrenamiento, o como lo llamen. Pues... Tendré que hablar con textura al final día. A ver si el fin de semana... A ver si... Es que... A ver, termina la frase. ¡Me cago en Dios!